Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a Supermeralísimo y como siempre trayéndole las últimas informaciones para que usted se entere de cómo lo quieren engañar a través del gobierno del cambio y en esta ocasión, aunque la idea funcionaría si fuera realmente con un administrador que supiera al respecto, pero no con un nefasto y también incapacitado presidente, tendríamos la oportunidad tal vez de tener un medio de transporte gratis, gratuito en todo el territorio colombiano. Sin embargo, como sabemos que lo está haciendo la izquierda y antes de las elecciones a las regionales para la alcaldía, gobernadores y demás, sabemos que esto es puro cuento chimbo para que todos pues obviamente vayan a entregar los votos al pacto histórico o el pacto de la picota. Y es que recientemente, mis queridos amigos, el mismo alcalde de Bogotá en su tiempo que fue nefasto con una historia de comprar carros de basura, los cuales supuestamente alimentarían las grandes modernidades y desarrollo en la manera de como recolectarían las basuras en Bogotá, nos ha traído una nueva perla, la cual se la, tal vez se la haya inventado en un viaje de yagé, que sería lo más real para que calmen al presidente un viajecito de yagé, le caería muy bien para que en este caso la medicina lo cure de tanta locura, pero realmente esto es lo que está sucediendo a través de su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente, vamos a ver en este instante en pantalla. Una idea para las ciudades con transporte público masivo que se le ocurrió viendo Netflix tal vez, y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz, el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirlos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea, eso es lo que él se está imaginando en medio de su vida astral, sería aparentemente y realmente para muchos un transporte gratuito y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da de los estratos en las facturas, se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema, dice él, se acabaría la evasión en el sistema, se acabaría la evasión, seguro y además continúa diciendo los pudientes, porque como él no es pudiente y él no anda en Toyota, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes, las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta, no moriría gente evadiendo los controles, no habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público, yo creo que eso le resultó al presidente Petro en una fuma de esas ancestrales que tanto le gusta a él pregonar a través del populismo, pero esto es lo que nos indica el señor presidente de las maletas en Colombia, mis queridos amigos, y me disculpan que le diga así, pero él está siendo cuestionado por grandes inversiones o también capitalizaciones en la campaña, así que es el presidente de las maletas, por lo cual les diré entonces mis queridos amigos que por ejemplo anteriormente en Venezuela, vamos a ver en Venezuela, este era el metro de Caracas, esto en los ochentas, una belleza, que belleza, era nuevo, era como el metro de Medellín lo que debería tener en este momento Bogotá, pero después de esto comenzamos a ver situaciones como esta, que supuestamente subsidiaban el transporte, pero luego nos dicen en la fecha de hoy, 4 de mayo de 2023, en la fecha actual de este año, que el metro de Caracas anunció a partir del 7 de mayo, sufriría un aumento en la tarifa donde pagarían 4 bolívares, o sea que el subsidio resulta siendo un fracaso en ese modelo que nos presenta el populista, que están en elecciones regionales para 2023, que es Gustavo Petro. Luego veamos lo que nos están mostrando aquí, evidenciando en el transcurso del tiempo, la evolución de ese metro de Caracas a través del modelo comunista en el que todos pueden ser subsidiados y todos montan gratis porque les están descontando la factura de servicio, supuestamente el valor del transporte mensualmente. Y aquí tienen ustedes parte de esas imágenes donde pueden ver el nefasto estado porque se robaron toda la plata del metro de Caracas y no invierten en mantenimientos, no tienen quien vaya y les haga el respectivo control y mantenimiento al metro y ustedes estarán viendo acá, ahí lo pueden ustedes observar bien como está destruidas algunas escaleras del metro en Caracas y esto es a lo que nos quiere llevar el que se acaba de inventar la leche tibia, el agua mojada que es Gustavo Petro. Por acá nos decían, por ejemplo, miren lo que le están haciendo porque lamentablemente se encuentra mal, en mal estado el metro de Caracas. Aquí decían los técnicos especializados de la gerencia del mantenimiento de estructuras y guías del metro de Caracas vienen desarrollando una importante intervención en las distintas zonas de maniobras dentro del patio. Bueno, porque esto estaba destruido y no tiene buen mantenimiento gracias a la revolución. Esto, por ejemplo, es una estación, un vagón del metro donde decían, así está uno de los vagones del metro de Caracas sin puerta, la corrupción de la tiranía de Maduro y sus delincuentes acabaron con uno de los sistemas más modernos y de calidad en su servicio de América Latina. Veamos parte de esas imágenes, cómo se ve chévere el mecanismo que está hoy pregonando Gustavo Petro de que todo sea gratis o sidiado en el transporte público en Colombia. Ahí va el metro con la fuerza de la mierda. Lo nuevo. Lo nuevo. Así que cuando te digan que con Petro me resteo. Sí. Walking Dead chavista o petrista, mire lo que es la revolución cuando te están diciendo, te dicen por acá con pajaritos de Netflix en el aire, una idea para los ciudadanos. Recuerde mi querido amigo chavista o petrista lo que está viendo usted aquí en este momento en pantalla. El declive de esta desrevolución sin puerta, el vagón del metro. Ahora, miremos lo que nos dice por acá una periodista en la fecha del 14 de mayo del 2019 acerca de las bondades de el transporte público de un populista y responsable como Gustavo Petro. Lo que alguna vez fue la gran solución para Caracas, hoy no es más que un eterno calvario para usuarios y trabajadores. El sistema metro se hunde cada día más en la desidia, frente a las constantes fallas, consecuencia de la corrupción y la falta de mantenimiento. Solo el 70% del material rodante del metro de Caracas se encuentra operativo, la mayoría en la línea 1. En este tramo que atraviesa la capital desde Propatria hasta Palo Verde funcionan 23 de los 27 trenes dispuestos, mientras que en la línea 2 operan entre 7 y 9. Pero el infierno llega en la línea 3, donde solo 4 trenes trabajan a diario. Fuentes aseguraron en exclusiva a Carabota Digital que el pasado domingo de Resurrección hubo un solo tren trabajando en esta línea durante todo el horario matutino. Entonces, ¿qué belleza tener transporte público pero con unos ineficaces, ineptos funcionarios que se encarguen de administrar todos los recursos del transporte público? Porque a eso es donde va Gustavo Petro. Así como quieren manipular y ser ellos los que manejen esos politiqueros, los dineros y recursos de las EPS, también quieren manejar todos los dineros del transporte público. Y de esta manera, como están diciendo, a través de supuestamente unos cobros en las facturas de luz, estaríamos pagando el transporte público, dineros que luego serían trasladados al Estado donde politiqueros corruptos y ratúes, los rodeadores, podrían tener acceso a esos dineros para convertirnos en el chavismo, en la Venezuela del 2024. Porque eso es lo que nos pretende hoy meter en el cuento de las elecciones antes de las elecciones previas, que son las regionales, alcaldes, gobernadores de este populista presidente de la República, quien se inventó la leche tibia y quien a través de un sueño a través que tuvo con Gustavo Bolívar viendo Netflix y creándose la nueva temporada de los narcos, pues nos lleva a querer traer a un declive, una crisis de transporte monumental para Colombia. Y que lo digan los que saben, porque obviamente también le veremos muchos de sus comentarios, mis queridos amigos superpatiotas. Pero por acá, por ejemplo, decía en su momento, el 24 de abril del 2023, Daniela Damiano, aquí estamos cientos de personas caminando por los rieles del metro de Caracas, porque el vagón tuvo una falla eléctrica entre las estaciones Teatro y Capuchinos. Vean que ni siquiera sirven las luces de emergencia del túnel, corrupción de hace 20 años al metro desmantelado. Porque eso es lo que proponen estos populistas, populistas, politiqueros como Gustavo Petro, que actualmente quieren meterle los dedos a los colombianos. ¿Sí? Vamos a ver acá entonces, mis queridos amigos, de qué se trata este video. Así que, mis queridos amigos, ahí tiene presente la idea, la ideita de Gustavo Petro. Por supuesto, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto de la zona de comentarios. ¿Creen ustedes que hay una solución que tenga Petro, el mismo alcalde que destruyó el sistema de aseo en su momento con una compra de camiones viejos de basura que finalmente no sirvieron para nada? ¿Tiene él la solución? ¿Creen ustedes que ese discurso populista, esa administración que nunca ha administrado una empresa, tiene la solución para traer los transporte gratis a todos los colombianos? Por supuesto, nos gustaría leerlos en la zona de comentarios. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!